Me lo dieron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba ya muy tarde Ningún reproche que hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mi sol Te quiero más Si te falto alguna vez Y era mi vida Ay, mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Me ve con una y otra Y no se te importa De mi soledad Sabes que tiene un hijo Y ni el apellido Y no se te importa 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 Te quiero más Que a mi vida Más que al aire que respira y más que a la mar mía Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Y las campanas me doblen si te falto alguna vez Y eres mi vía y mi muerte Te lo acompañé No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero Muchas gracias